UDK en el beat Mijo no te rajes, vístete tumbado Nunca le traje, ponte aretes y tatuajes Disfruta tu día, yo lo vivo como si fuera el último de mi vida Pa' arriba la mirada, estamos en la mira Estamos locos y malditos como el escuadrón suicida En el piso dejo las caídas que he tenido Yo sueño despierto, van cinco días que no he dormido Todo lo que escribo lo vivo y sobrevivo Yo hago hip hop que mueve tus cinco sentidos La demencia de mi cabeza causada por mi inteligencia No soy impaciente, sufro de impaciencia Estoy en su madre sin usar violencia Por consecuencia termino en urgencias Doce horas grabando como preferencia Me ponen en facebook como sugerencia Soy agresivo por supervivencia Yo siempre me meto en tu conciencia Tiro con potencia desde mi adolescencia Canto por mi, no por la competencia Rodeada mi zona de delincuencia No soy mala influencia No soy influyente de nadie Yo soy lo que soy Un pinche desmadre que chingue su madre Que opine lo contrario Aquí puro lomas, locos del barrio Es muy probable que se me crucen los cables Yo no soy desagradable Con la gente soy amable Me pelan el chable Si no sabe pues no hable Yo soy inalcanzable En mi casa soy insoportable Por eso prefiero salirme con mis compas Allí en la calle donde habitan Gastones y chotas Los locos no se quitan Y que fuera arriba compa Me anoto una de tres con el pase Que me dio contact Contas que no te miro Ven y ven, ven, ven Yo no voy a ir Volando bajo Smoking weed Aquí todos flotan Dijo el payaso Y Todos con las manos en el aire Déjame rifarme Porque nunca es demasiado tarde No le voy a rogar Dijo fuera a mantenerme No puedo perderme Mejor voy a superarme Pocos bien placosos Los lentes oscuros No ando de mafioso Ni de lacra te lo juro Cuando es de ajeroso Que te rompo el culo Así es mi forma de ser Yo con nadie disimulo La industria musical Está llena de envidiosos Pocos son reales Pocos se hacen famosos Yo lo hago de cora Con un ritmo contagioso No me quieran tirar mierda Porque el luna los destrozo Yo no me siento más ni menos Agarro el apilostro Y no quemo puro Vuelve nen No me desescribo en el cuaderno Yo me la paso escribiendo Lo que mi alma está sintiendo Prendo un toque con mi tope Perfumamos el terreno Soy mexicano y moreno Mi desorden ordeno Soy risueño Prendo el leño Sigo el sueño que tenía De pequeño voy derecho Y no me quito nunca freno 6pm carnal Andamos de estreno Oye Mira De hecho lo escuicle de la calle Old record cabrón El chico Nobody El chico de la calle Leccese Agu Schulte med Un minuto pepper El chico de Piㅋ Pero No me gustan del papa